Vamos a comenzar con una noticia de la que es protagonista la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y dirán ustedes, y esto, pues verán, Ayuso denuncia el silencio de Zapatero ante las amenazas de Maduro al ganador. Y lo subrayamos porque desde este programa hemos denunciado en innumerables ocasiones que hace Satanás ergo Zapatero alentando, ¿verdad?, el fraude electoral de Venezuela. Por cierto, hoy con el presidente, tomando que hay piriñas en Lanzarote, no se les olvide durante el verano. Bueno, es que el plan de Lanzarote en ese sitio maravilloso, en el palacio y tal, pues eso da la unión. Eso da una relación a estrechar más las relaciones. Dicho esto, jocosamente, desgraciadamente, la imagen que está dando internacional España, sobre todo ante la Unión Europea, que siempre hemos liderado todo lo que son los asuntos de Iberoamérica y que todo el mundo pensaba o estimaba que España tenía que liderar ese apoyo y ese reclamo democrático en un asunto tan grave como es el tema del país hermano de Venezuela, bueno, pues precisamente el mayor protagonista, el mayor involucrado, es ni más ni menos que nuestro expresidente Zapatero. Presidente Zapatero, que es el mentor del actual presidente Sánchez. Claro, porque si lo comparamos con otro presidente igual que él, como González, bueno, pues parece que Sánchez y González están como bastante separados, bastante distantes, ¿no? Es decir, que cabe dentro de un mismo partido, de un mismo sentimiento ideológico, pues una postura digna, institucional, europea, democrática, como es la de Felipe González en todo momento, unida a la postura de la Unión Europea frente, desgraciadamente, a un expresidente como Zapatero que ha conseguido que Sánchez pida diálogo.